Son las 7 de la mañana y 21 minutos, estamos en la sesión La Clave Política, aquí a través de Noticias La Lupa Araucana. Tenemos ya a candidata, no a la salida, pero sí al Consejo Municipal de Arauca. Estamos ya con Valentina Mantilla Ardila, 23 años, hija de Mario Mantilla Manosalba, Jane Ardila Bello, pues se graduó como abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia en el 2022, hizo una técnica en la Administración en la Academia La Frontera, estudió en la Normal María Inmaculada y actualmente es la Virreina de Arauca y representó en el Festival Nacional del Bambuco. Lo voy a decir, reina, porque es la Virreina. Bueno, Valentina, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Usted es candidata al Consejo Municipal de Arauca por la Fuerza Democrática, la nueva Fuerza Democrática. Este es el partido que estaba dando al candidato a la alcaldía, Juan Alfredo Cuenza, este partido es del expresidente de la República, Andrés Pastrana. Pues Valentina, muchas gracias por aceptar la invitación y rápidamente, como le hice esta pequeña reseña, pues muchos dirán, bueno, ¿quién es Valentina Mantilla y por qué toma la decisión de aspirar al Consejo? Bueno, a ti y a todos los araucanos que nos están sintetizando en este momento, muy buenos días. Como lo venías mencionando, vengo de un proceso cultural y social y entiendo de primera mano, porque estuve en las cotizas de esas personas que durante años han buscado representar al departamento, que han buscado ser partícipes en los medios de comunicaciones nacionales y poder decirle al mundo entero que Arauca es un territorio de paz que vale la pena conocer. Y ese fue mi objetivo cuando llegué del reinado, me propuse entonces hacer una nueva gestora y hacer una nueva líder que permita a los araucanos seguir con estos pasos culturales. Por eso estoy ahora desde el Consejo Político apoyando estas ideas. Bueno, Valentina, los cultores, la parte de la cultura siempre se han quejado que son olvidados, no los tienen en cuenta y usted prácticamente pues va con este sector cultural. Sí, y no solamente con el gremio cultural, también he trabajado de mano de las instituciones porque creo que a partir de allí se puede hacer un trabajo muy bueno, educativo, pedagógico con los niños, con los jóvenes y a partir de ahí también vincular a los demás gremios culturales, a las academias, a los semilleros de los niños que tanto se han perdido y que hoy en día buscamos recuperar. Bueno, Valentina, esa decisión la toma usted por... Pero, ¿qué puede hacer Valentina desde el Consejo Municipal de Arauca para todas estas comunidades? ¿Qué proyecto tiene en mente usted llegar allí y que sea iniciativa suya? O sea, no esperar que el alcalde envíe unos proyectos para aprobarlos, sino que diga, bueno, recuérdeme, por X o Y proyecto en el Consejo. Bueno, realmente esa es una pregunta que discutimos mucho con la comunidad, de cuáles son las funciones de un concejal. Y siempre hablamos de un control político y administrativo para aprobar o no aprobar X cantidad de proyectos. Yo siempre quiero o he querido empoderar a la comunidad y poder decirle, nosotros también podemos ser intermediarios de los proyectos o las ideas que ustedes quieran presentar. Esa es mi iniciativa en cuanto al folclore y a la cultura, poder ser esa representante o esa voz ante un consejo y permitir... ...por no haber gestión. Valentina, Arauca tiene varios problemas en el sentido de que desde el consejo se puede buscar unos tipos de soluciones. El tema de las tres empresas de aseo, que prácticamente Arauca a veces dura hasta 15 días inundadas. Encerpa, que es una empresa de servicio público, los araucanos, prácticamente quebrada. Ustedes tienen que hacer control político. Sobre eso, sí señor. Llegaría al consejo y lo primero que estaría dispuesto a hacer control político a ver cómo está la empresa Encerpa en sí en sí y estas empresas de aseo, ¿por qué no funcionan? Sí, claro. Lo que pasa es que se privatizó el tema de la recogida de basuras, del orden y del aseo de la capital araucana. Una de las propuestas que se tienen, no solamente conmigo, también con el alcalde, es que la administración tiene que volver a velar sobre esos servicios públicos. En este caso, pues las empresas de basura tienen que volver a ser parte del municipio. Y no solamente eso. Más allá de responsabilizar a una empresa, también crear campañas de cultura ciudadana, porque en Arauca no lo hay. Hay un desorden increíble con las basuras, pero también con los recicladores, también con los animalitos de calle que están buscando entre las basuras qué comer. Hay mucho desorden con las basuras, con las calles. Yo vengo y me presento aquí accidentada porque en Arauca no hay una sola vía en la que podamos transitar libremente sin tener temor de caer en un hueco, de estar contaminándonos por las bacterias, por el medio ambiente de las basuras, de los carros que salen al mediodía. Es decir, necesitamos en este momento un consejo que crea en el orden y en la cultura ciudadana. Y eso es lo primero que tenemos que llegar a aplicar. Algo que preocupa en el consejo es que los consejos en la asamblea es que llegan a crear los grupos de mayoría y minoría. ¿Se va a llegar a trabajar por Arauca y por las personas que lo eligieron o van a llegar a conformar estos grupos para si quieren hacerle oposición al alcalde le hacen oposición, si no quieren hacerle no le hacen? Hay un principio muy bonito del derecho, lo aprendí en mis cinco años de carrera, y es que el bien común siempre debe primar sobre el bien particular. Y este principio siempre lo he querido aplicar en cada uno de mis proyectos, ya sean sociales, culturales y en este caso políticos. El bien común debe primar sobre el particular. Entonces, llegado al caso, si se me da la oportunidad de ser una concejal de los araucanos, necesitamos trabajar todos en un bien común, independientemente de quién sea el alcalde, de quién sea el gobernador, de cuántos compañeros concejales estamos compartiendo partido político. Yo creo que ya es momento de que entre todos empecemos a pensar o a gestionar por el desarrollo de Arauca. Bueno, Valentina, muchas gracias por aceptar la invitación y cómo la pueden encontrar en el tarjetón o dónde la pueden ubicar que la vean y digan, bueno, yo voy a apoyar a Valentina. Sí, bueno, en el tarjetón estamos ubicados de segundos en línea vertical. El partido se llama Nueva Fuerza Democrática y siempre de manera pedagógica le explico a los araucanos que se pueden guiar buscando el sol de los llaneros. El sol de los araucanos, mi abuelo decía, el sol es llanero. De esta manera encuentran el logo de la Nueva Fuerza Democrática y pueden votar por mí, apoyar este proyecto con el número 13 del tarjetón, el último de la lista. Ah, bueno, son, o sea, solo alcanzaron para 13. Sí, 13 candidatos. Bueno, la línea a la alcaldía, pues sabemos que la línea suya es Juan Cuenza, que es de Alau, pero a la asamblea o a la gobernación aún están por definir. Estamos por definir temas de la gobernación, no se han tomado todavía decisiones. Y además es que este partido no tiene candidato a la asamblea. No, no, señor. De alguna u otra manera tenemos como vía libre de poder escoger a nuestro criterio o a nuestras convicciones un gobernador y un candidato a la asamblea. Valentina Pacheco, Valentina Mantilla, candidata al Consejo Municipal de Arauca. Muchas gracias por aceptar la invitación y le deseamos mucho éxito en este proceso electoral. No, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los araucanos que me están escuchando y recordarles nuevamente el partido es Nueva Fuerza Democrática y el número 13 en el tarjetón. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Pasó aquí en nuestra mesa de trabajo Valentina Mantilla, candidata al Consejo Municipal de Arauca por el partido La Nueva Fuerza Democrática. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más invitados, candidatos al Consejo Municipal de Arauca y Asamblea.